Caminando por la calle, una carta al levante, en el interior dos niños empezaban a querer, ella tiene doce años, eso no es mayor que él, la vergüenza, la inocencia, le hacen escribir tal vez, como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré, yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde, ya lo ves, para que nadie las viera me trataba de esconder, cuando al fin dieron conmigo castigado y sin comer, no importa, si tú me miras yo me convierto en un rey azul, me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo, todavía no importa, si tú me miras yo me convierto en un rey azul, me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía, y de pronto llega el viento a tocar en mi balcón, el silencio sabe estrellas, las estrellas a reloj, el reloj que marca el tiempo, para que te vuelva a ver, quizás solo sea un momento, un instante puede ser, no importa, si tú me miras yo me convierto en un rey azul, me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano Y no me atrevo todavía no importa si tú me miras yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano Y no me atrevo todavía no importa si tú No importa si tú Me miras yo me convierto en un rey azul Me miras yo me convierto en un rey azul Y Cristinita Dianey dice bravo muchas gracias Y Berenice aplaude muchas gracias Estrellita también aplaude dice bravo abue Y también Alejandro aplaude muchísimas gracias Y vamos a leer un poquito lo que escribieron antes En lo que estaba yo justamente cantando Dice Estrellita música maestro y una flor gracias preciosa Y Berenice aplaudió Shabo goten Shabo shabo Ahora puso un pajarito con notitas musicales Cristina Dianey cantó No importa Y Estrellita puso unas notitas Unas estrellitas preciosas igual que ella Adlemí Exacto No importa Muy bien ¿verdad? Magistral dice Adlemí Muchas muchas gracias Y luego Estrellita puso unos ojitos Y ya dijo Alex wow Muchísimas gracias a todos Por último Berenice muchas gracias por esos aplausos Por esa ovación también Ha 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 haast Ha 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 ha